...en el Auto Show de Ginebra, Suiza, pero el que presentaremos es diferente a los demás. Se controla desde un teléfono celular. Los presentadores aseguran que con el teléfono también se puede encender y apagar. El Ring Fit se ha convertido en uno de los modelos más famosos de la Expo de carro. El auto utiliza electricidad como combustibles. Y se adapta al número de pasajeros. Aunque el auto no está a la venta, no es la primera vez que la compañía fabricante ocupa titulares. El año pasado presentaron en Escuba, un auto que se manejaba en el agua. De esta manera se presenta una generación de autos con costosos valores agregados. Salvador Martínez, Proyecto 40. Está increíble de verdad este auto. Y realmente si te quieres ocupar con dos pasajeros, se expande la carrocería incluso y pueden entrar más personas. Se adapta al número de pasajeros. Es como ya la pantalla.